En este lugar dedicado con mucho cariño a la gente que nos acompaña de San Tomás Chauta, gente de buena música. Vamos a bailar sabroso, esa cumbia que viene desde el continente europeo y vamos a bailar con las cuerdas de la diosa Atanea. El tema nos dice para bailar la cumbia Atanea. Vamos a bailar con cuerdas. Vamos a bailar con el sabroso tema que vamos a celebrar en este programa aquí en San Pancho. Inicia con los sabores, luego entra en las cuerdas y nos dice para bailar la cumbia Atanea. ¡Venga los sabores, venga la guacharaga! ¡Venga el sabores! ¡Entra en las cuerdas! ¡Dice! Vamos a bailar con el sabroso para que quede grabado en las cámaras. Va dedicado con mucho cariño al famoso Betuca, amante de la buena música en ese programa. Hoy nos acompaña el chico Samurai y el famoso Sebas y eso nos dice el primer escenario de la noche. ¡Vamos a bailar la cumbia Atanea! ¡Venga los sabores! ¡Venga el ritmo! ¡Ahora vengan las cuerdas! ¡Vamos a bailar la cumbia Atanea! ¡Vámonos! ¡Va la chica cumbia en vera! ¡Y dice! ¡Vamos a bailar con las cuerdas! ¡Va el pueblo más sabroso! ¡Logos de hoy! ¡El pueblo de N.C! ¡Vamos a bailar la cumbia Atanea! 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 El Rava, llegó la que tengo en el San Miguel ¡Allo los amores! ¡Palmosa Leri! ¡Y la atraviesa Yare! ¡Allo los amores! ¡Palmosa Valeria! ¡Lupita Jiménez! ¡El Senado! ¡El Otico 73 Poniente! ¡Allo! ¡Allo los amores! ¡Lupita Jiménez! ¿Para quién? ¡Para Dulces! ¡El Chávez! ¡Se llama! ¡La Cumbia Tanea! ¡Para el Lengo! ¡Chupo a la Bella Ale! ¡Jogueros y de esas rojas! ¡Tanto Lugo! ¡Tanto Lugo! ¡Tanto Lugo! ¡Candy Lupita! ¡La Chica Taz! ¡A la famosa Mari! ¡Camila Tobal! ¡Hermosa Perchita! ¡Joselín! ¡Misne! ¡Austro Feria! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escuchas Overtuca! ¡Palpichu! ¡Linace Pacheco! ¡Rrrr! ¡Hermosa Perchita! ¡Qué llamas Cumbia Tanea! Ahí está venando la chica cuña mera Dicen Vamos amigos a los amores Hoy nos acompaña DJ Mandela 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 Barrio de San Juan San Diego Records Eso es Junior Para la beba solidera Gabriel la chica cuña mera Para la pequeña Kelly El Yeico Y los chamacos aquí locos La he hecho con el Yeico Sea Un cepillo pero bueno río 7 El rame El chocolate Perro autolamado Autolamado San Pancho Para Yael Para José Un saludo Austro Perea Sonido Sonido ECO Llegan los Ecos Maciáticos Máltimas cuerdas ECO Sea 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 Ya